En el marco del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse este primero de mayo, la Alcaldía de Girardot apoyó la realización de una jornada de orientación jurídica laboral efectuada en la plazoleta, con la finalidad de reivindicar y dignificar el trabajo como un hecho social. A propósito de la venidera fecha del Día Internacional del Trabajo, dándole reivindicaciones laborales y beneficios importantes como nuestro presidente Chávez a través de esa ley del trabajo, vino desde su corazón y propósito y mentalidad a reivindicar, humanizar y dignificar el trabajo como un hecho social. Gracias al apoyo del alcalde revolucionario Pedro Bastidas y a todas las instituciones del poder público que también hacen vida y se encuentran presentes y es un ensamblaje y sinergia laboral perfecta con todos nuestros funcionarios también laborales, también de la Alcaldía de Girardot, para que en una sola, en esa unión perfecta, pues podamos dar respuesta a ese colectivo frente a lo que son sus derechos laborales. También buscamos la manera de descongestionar un poco lo que es el trabajo en la institución e irnos a la calle, que es el propósito de esta revolución. Solamente en espacios revolucionarios, solamente en estos espacios que nos brinda nuestro Estado, nosotros podemos darle atención de la mano al pueblo, bueno, y reivindicando pues lo que es la relación, lo que es la relación judicial con nuestros administrados, en donde anteriormente no se veía esa conexión inmediata del trabajador con nuestros jueces laborales. Hoy por hoy los jueces se sientan con las personas, con el colectivo, con los trabajadores, con los obreros, humanizando esa relación y, bueno, dándoles alternativas, pues, de resolución de conflictos. De esta manera se reivindica y beneficia a los trabajadores y trabajadoras, tal como lo impulsó el comandante eterno Hugo Chávez, con la promulgación de una ley de trabajo más digna y humana para todos los venezolanos.